hola amigos bienvenidos a su canal la rev y en esta ocasión les voy a mostrar algunas cosas que he estado recolectando todos estos días que no he subido vídeo así que les voy a mostrar algo que se ha unido a mi colección también les quiero decir que este coleccionador que ven aquí lo voy a comenzar a llenar con réplicas de super que estoy haciendo o también otros custom que tengo así como estos de acá entonces yo creo que vamos a dedicar un vídeo para mostrarles cómo va el avance de esto de aquí entonces pues bueno sin más vamos a mostrarles también qué piezas recolecte y bueno estas son las primeras piezas que les voy a mostrar son básicos la verdad en mi ciudad no han estado surtiendo en estas semanas ha estado realmente muy muy mal lo que viene siendo pues en al súper es en walmart en sorianas etc etc y pues bueno esto es lo poquito que he podido recolectar y ya sea en alguna que otra tienda y también con reventadores en la reventa o todo esto entonces les voy a mostrar pues algo que logré logré agarrar y bueno vean este auto es el 15 mazda mx 5 miara la verdad es que está bastante chulo cuando lo vi pensé que era uno que es el th que no recuerdo qué auto es entonces por eso lo conseguí pero la verdad es que ya después que me di cuenta que no era un th básico pues dije no no hay ningún problema porque está bastante bastante bonito igual a lo mejor lo hacemos custom porque me gustó mucho el estilo incluso su color pero me gustaría añadirle pues otras cosas no pero pues vean está bastante bastante chulo y pues otro que logré conseguir es este volkswagen golf mk2 la verdad está bastante bastante bonito y pues es de esta serie donde viene el ford focus el nissan skyline el honda el sion fr 5 que está por aquí y este yo creo que es el mejor de la serie el más buscado el 3d5 y la verdad es que me gustó mucho además de que no soy bueno no colecciono ya mucho volkswagen pero hay uno que otro me que me llama la atención y pues bueno si lo consigo otro auto que me llamó mucho la atención más que nada para hacerlo custom ese es el custom 70 honda n 600 la verdad es que se me hace un auto muy bueno y me gustó mucho que las llantas salen o sea prácticamente están saliendo no sé si se aprecia ahí pero sobresalen y me gustó bastante que estuviera así en miniatura cosa muy muy pequeño y que tuviera ese diseño entonces yo creo que éste también lo voy a utilizar para hacerlo custom y vean nada más este si está detallado por ambos lados o sea así se esmeraron y está bastante bastante bonito y otro básico que es este el holden ve ut ss y que parece trabalenguas con tampos de falken este smashbox la verdad es que es de esta serie en la cual yo quiero obtener esta también la 1975 chevy y pues por ahí ya está también la tengo creo que se la estaré mostrando en otros videos pero sí me gustaría obtener esta la chevy step side que en este viene de color verde y está bastante bonita entonces este pues me gustó por ahí ha estado saliendo otra variante de esta en tiendas en color blanco pero casi la mayoría no no es muy buscada la verdad es que a mí sí me agradó bastante y voy a tratar de conseguir la blanca la otra más box que digamos que esta es básica pero son un poquito más cotizadas por la tarjeta y aquella si es totalmente un precio de básico y pues bueno hoy se une a este vídeo siguiente pieza que les va a mostrar es esta johnny lighting la verdad está bastante bonita es una chevy cheyenne 1973 aquí está el nombre bueno el modelo y pues en esta ocasión la sacaron la verdad muy chula me gustó bastante de los diseños de m2 y pues como pueden ver se parece bastante bastante esa línea con la única diferencia que en esta ocasión no le pusieron llantas de goma son plásticas pero se ve bastante bastante bien el molde me gustó mucho que trae ese motor y pues que se ve bastante bastante bien lo que viene siendo puesto el detallado del acabado vean la parte de abajo está muy muy bien hecho y pues ya saben que me gusta todo este tipo de chevy's este estilo cheyenne sierra etc 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 y pues bueno es otra que va a formar parte de mi colección vámonos con otras que la verdad en serio estas son las que me gustan a mí y lo que les decía también se parecen bastante el diseño johnny lighting y m2 o sea se parecen muy mucho mucho los moldes y pues bueno en esta ocasión traemos esta silverado chevrolet 1979 que está bastante bastante bonita en la versión blanca y mongos de que trae bueno campos o dibujos de mongos y está bastante bastante chula por ahí está ya había salidos allá muchos ya van de tener yo en mi caso ya la tenía desde hace rato pero no había tenido la oportunidad de subirlo y mostrarlo ya que estas trocas a mí me fascinan realmente me encantan mucho entonces ya saben que yo colecciono todo este tipo de troquitas no sé esa me llama mucho la atención aunque solamente cambie pues los campos o más bien los buenos y campos o décals que trae ahí las impresiones y pues bueno esta si va directo a mi colección siguiente camioneta vean nada más que chulada 1973 chevrolet cheyenne super 10 la otra variante de la cap square body ya teníamos una que era de color verde pero sin lo que viene siendo caja sin batea o sea esta parte de aquí no la traía y la verdad es que esta es una de una de los autos o una troquita que pues me encanta mucho y cuando las vi que iban a salir no pude dejar pasar la pues la opción de tenerla la verdad también las llantas aquí están bastante bastante chulas aunque nos aprecian mucho mucho la verdad pero están muy bonitas y en esta ocasión viene en color negro con las mandíbulas y el número 73 la verdad está muy muy chulo y pues ésta pues ya saben se va a unir a mi colección sí o sí siguiente pieza es esta la variante de esta misma pero en color verde ahora sí esta es exactamente igual que la otra que ya tengo la única diferencia es que pues ésta sí trae lo que viene siendo la batea la caja y pues sí aquí cambiarían un poco las llantas la otra son un poco como llantas más tipo así de de arrancones son más gruesas y trae lo que viene siendo pues bueno letras en las llantas no recuerdo que trae pero pero en sí la verdad es que me gusta bastante y aquí se las muestro la verdad está muy muy chulo es exactamente el mismo molde por decirlo así lo único que cambiaría pues son las llantas y también lo que viene siendo pues la batea pero realmente está bastante bastante bonito vean nada más que chulada en serio de castings se aventaron en esta ocasión m2 y bueno amigos hasta aquí el vídeo que les pareció lo que logré recolectar las cacerías que fueron he tenido en estos últimos días les digo que les estaré mostrando más de mis cacerías o más de lo que es recolectado y pues también te digo que tengo tiktok búscame como la review ahí me puedes este bueno se contactar y ver algo con un poquito más de vídeos que no salen aquí justo aunque estoy haciendo para clientes y todo eso va a salir ahí y algún que otro tip que se me ocurra en cuanto a lo de custom o dioramas o cosas así lo estaré subiendo ahí en la en la review en tiktok entonces dicho esto ahora sí amigos muchas gracias por ver el vídeo este es la rep bye y 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